Vamos ahora con testimonios de aquellos que lamentablemente han perdido un ser querido por cuenta del COVID-19. Hoy Jacqueline Merlano, una mujer colombiana residente en Estados Unidos, ha tenido que vivir un dolor tras otro. En Colombia, cinco de sus familiares resultaron contagiados y en mayo tuvo que decirle adiós desde lejos a su papá y a una de sus hermanas, quienes no pudieron ganarle la batalla al coronavirus. Días antes de la pérdida de su hermana, su papá, una de las glorias de la reportería gráfica en el Corralito de Piedra, también dijo adiós. Su cuerpo solo soportó una semana las graves afectaciones que el COVID le provocó. Yo lo que siempre le recomiendo a las personas es agarrarse de Dios, porque es el único que nos puede prevenir de una tragedia como esta, o que nos puede dar las fuerzas para seguir adelante. Jacqueline vive en Miami y el virus no solo le arrebató a dos de sus seres queridos, además le negó la posibilidad de despedirse de ellos. Yo creo que lo más difícil de esto es la manera como nos tenemos que despedir. La muerte es algo, a lo cuarto vamos a llegar en un momento, pero la forma en que muere la persona que muere de COVID es duro. El dolor de Jacqueline en la distancia se hizo aún más intenso, pues al tiempo que su papá y su hermana perdían la batalla, en el aislamiento otros de sus familiares daban su propia pelea. Mi papá, mi mamá, mi hermana, mi sobrino de nueve años y mi hermana y mi hermana, todos fueron contagiados. Hoy dice que ver las imágenes de su cuñado salir recuperado del hospital levantando los brazos y agradeciendo a Dios por su vida alivia un poco la carga de su alma, pero asegura que el miedo aún la ronda. Esto no es un juego, es una realidad que está acabando y acabando con muchas familias en el mundo.